Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, nos encontramos con una gran mujer, Aida Cuevas. ¿Cómo está? Muy contenta, feliz, ya voy casi casi a mi coronación. Este día para mí es inolvidable porque en mi gremio de mariachis me hacen nuevamente por cuarta ocasión reina de los mariachis. Así que, pues estoy muy contenta, agradecida y orgullosa. ¿Qué fue para usted esa sorpresa que le dieron que el próximo año le iban a ya develar su estatus? Sí, maravilloso porque yo sé que no es fácil todos los trámites que hay que hacer y que me han ayudado, bueno, realmente no me han ayudado, me dieron la sorpresa porque yo no sabía para poder, si Dios lo permite, el año que viene, a mediados de año, estar develando mi estatua, mi estatuota, aquí junto a grandes luminarias, a grandes glorias de la música mexicana. Así que es de las sorpresas más grandes y más hermosas que tengo. Una sorpresa para 2020, sin duda alguna, pero platíquenos, ¿qué fue lo que sintió cuando le dieron esta sorpresa y sobre todo, como lo mencionó en conferencia, en vida y a esta edad jovencísima? Agradecimiento, agradecimiento, agradecimiento a Dios, al público que me hace favor, a las autoridades que me van a hacer este regalo en vida, que primero Dios podamos ver y develar. Yo creo que estos son los grandes regalos que te pueden dar, porque cuando uno se va y a lo mejor trasciende uno en la música, pues ya no lo sabe uno, ¿no? Pero es muy bonito estar viviendo este momento como aquí en el Tenampa, que me tienen inmortalizada a través de una pintura que, bueno, era mi sueño dorado. Ahora el saber que voy a estar con grandes, con grandes como José Alfredo, Juan Gabriel, Lola Beltrán y tantos y tanta gente hermosa que le ha dado gloria a través de la música. ¡Guau! Es para mí un orgullo. Por último, ya para que se vaya su coronación, ¿qué le quiere decir a la gente, a los que representan la música mexicana, cómo ve la música mexicana en este momento? Pues yo veo que ahí vamos agarrando fuerza, yo veo que el público ya está como aquilatando más lo que la gran música es, que es la música ranchera. Somos un país que, bendito Dios, tenemos esta música que nos da identidad y nos da además a través en el mundo cuando oyen un mareche saben que es México. Así que me siento muy contenta de poder seguir cantando esta música y decirle a mis compañeros, a la gente que se quiere dedicar a este género, que le echemos más ganas porque la unión hace la fuerza. Y por último, ¿sorpresas para el 2020? Pues sí, la estatuilla, me voy tres meses a una gira por los Estados Unidos, vamos a sacar un nuevo disco que será mi disco número 40. Este 12 de diciembre, por cierto, vuelvo a cantar las mañanitas a mi Madre Santa, a mi Virgen de Guadalupe, 40 años yéndole a cantar también. Entonces, hay muchas sorpresas también para el próximo año, que espero en Dios que me siga dando salud, que me siga dando voz, energía, porque las ganas las traigo. Muchísimas gracias. Feliz Navidad y feliz año por si no nos vemos antes, que Dios los llene de más bendiciones y que viva México y que viva la música ranchera. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Qué linda, muy amable. Gracias.